Seguimos haciendo cobertura del crimen de Mocejón, y conforme pasan las horas y los días, las cosas, más que aclararse, se enturbian, se enturbian tanto, hasta el punto que disponemos, dispongo yo, ahora, de momento, de dos pistas, dos hipótesis acerca de la autoría del asesinato, y la verdad que lo único que te puedo decir es que las dos hipótesis son conspiradoras, sí, las dos. Es curioso, es decir, que no dispongo de una hipótesis razonablemente razonable, por así decirlo. Las dos son bastante conspiradoras, conspiranoicas, y te invito a ver este vídeo, observarlo y decirme al final, primero, si crees que las dos son conspiradoras, segundo, cuál de las dos considera que es más conspiradora, y tercero, cuál de las dos, independientemente del nivel de conspiranoia, crees que es la más probable, y cuarto, crees que hay otra tesis, otra hipótesis, cuál podría ser, escríbanme en los comentarios, ah, y quédate hasta el final, porque te diré, te desvelaré al final, por qué tanta conspiranoia, porque actualmente, con la información de la que disponemos, a través de los medios de comunicación, de las fuentes oficial, las únicas hipótesis que podemos formular son conspiradoras, por qué conspiramos tanto, si quieres saberlo, quédate hasta el final, venga, vamos con el vídeo. Sí, así estamos, con una de cal y otra de arena, pero siempre dentro del territorio de la conspiración, porque la verdad que la información que tenemos es muy poca, muy contradictoria, y actualmente podemos formular dos hipótesis. Una, que estemos delante de un cabeza de turco, de que básicamente se ha realizado una operación con una intención muy concreta, que te voy a detallar más adelante, y que al final se ha querido tirar de un chico que, bueno, tiene una discapacidad mental importante, y que, bueno, quizás alguien podría, alguien le podrían colar, ¿no?, la idea de que haya sido él, por su discapacidad mental, que haya logrado eso. Ese relato no es exento de manipulación, y no es exento, sobre todo, de ese delito de odio, ¿no?, porque, por un lado, ya lo he dicho en otro vídeo, si por un lado se pretende, de alguna manera, proteger al colectivo de los inmigrantes, tratando de callar todas voces y especulaciones, acerca de una autoría terrorista islámica, por el otro lado, se está estigmatizando otro colectivo, que es el colectivo de enfermos mentales, haciendo creer y divulgando máximamente en la sociedad que los enfermos mentales podrían ser personas potencialmente peligrosas, cosa que las estadísticas nos dicen que es precisamente lo contrario, ¿no? Entonces, esta es la primera hipótesis, y la segunda hipótesis es que el asesino siga siendo la persona que actualmente está detenida, pero que, por su gran discapacidad mental, es imposible que haya podido actuar solo, que haya tenido un cómplice. Te diré también esto del cómplice. Me resulta raro que una persona con un 75% de discapacidad mental formule o elabore, ¿no?, construya, ¿no?, un delito premeditadamente buscándose un cómplice. Más bien, a lo mejor, esa persona podría haber sido usada por parte de alguien. Eso sí, es decir, que él fuera cómplice de alguien. Pero yo te voy a preguntar, ¿tú, en el supuesto de querer perpetrar un delito, te servirías de una persona con una discapacidad mental tan elevada como para que el plan podría irte al garete y al final ser pillado? ¿No te parece muy atrevido? En fin, son cuestiones realmente extrañas, ¿no? Pero vamos a detallar muy bien estas dos pistas. La primera pista, ¿no? Para elaborar la primera pista te quiero enseñar, y es una pista muy conspiradora porque llega hasta los más altos cargos del actual gobierno de España. ¡Ojo! Es una hipótesis, ¿vale? Estamos dentro de la conspiranoia, te lo estoy diciendo. Pero para entender de qué va la cosa te invito a ver estos dos vídeos y te invito a buscar comparativas, puntos en común. Ya te digo que los dos vídeos tienen un punto en común y tienen alguna diferencia, ¿eh? Es curioso. Fíjate, este es el primer vídeo. Es el vídeo sobre cómo realizaron el análisis del arma como para decir que el arma tiene restos biológicos, humanos, y que, por tanto, podría ser el arma del delito. Fíjate cómo lo hicieron. Te recuerdo que el arma fue encontrada por un empleado de la limpieza del ayuntamiento que la contaminó sin quererlo, la contaminó quitándola del lugar donde estaba y llevándose a la policía. Por tanto, el arma sufrió un, digamos, un desplazamiento en unas condiciones que pueden haber alterado las características químicas por las que se podría averiguar realmente algún elemento vinculado o desvinculado del delito, ¿no? Pero una vez que llegó a la policía, fíjate, ¿no? Aquí tenemos, aparece la terraza de un bar, el caniche de un cliente del bar. Es que de verdad, es increíble. Es increíble que los niveles de cientificidad de la policía sean estos. Vamos a verlo. Aquí tenemos el caniche, el caniche todo fotografiado, ¿eh? No entiendo este porque tiene los guantes, dejando el cuchillo tirado en el suelo, no sé, al lado de una... Esto era una cosa de aguas, yo entiendo yo, ¿no? En un suelo, el caniche... Este tiene los guantes, ¿no? No sé qué querrá evitar contaminar. Y fíjate lo que hace el caniche. Saca la lengua, se pone encima... Ahí hay un cuchillo, ahí hay otro, y lo chupa, lo lame. Pero vamos a ver. Se ha contaminado la prueba el caniche. Bueno, y esto básicamente es la prueba a través de la cual la Guardia Civil graba en secreto de sumario y filtra, increíble, con un secreto de sumario, el test de cómo se ha hecho la comprobación de qué cuchillo tiene restos biológicos como para luego atribuirlo al delito, ¿no? Es increíble, ¿no? Y ahora te voy a enseñar otro vídeo, que no tiene nada que ver, pero para que veas el nivel de pulcritud, ¿vale? Este es el vídeo con el cual el régimen de Maduro ha querido trasladar la pulcritud con la que se ha realizado la inspección por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de las actas con el fin de recabar la información sobre quién ha ganado las elecciones. Fíjate el vídeo. Mira, con guantes, también, mascarilla para no contaminar. Hasta incluso la presidenta, esa es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, comprobando, haciendo que comproban cosas y que la cosa encaja. Sí, 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 mira. Mira, tú indica. Pon el dedo ahí. Ah, sí. Y mira la pantalla, que así, eso hace parecer que estamos comprobando bien las cosas, ¿no? Hay otro vídeo donde se ven, además, todos los paquetes de las actas perfectamente embolsado. Es decir, vamos, para no contaminar nada, ¿no? Entonces, claro, por un lado tenemos, permíteme la ironía, ¿no? Con todo el respeto por la víctima de este delito, que es terrible, pero permíteme la ironía, ¿no? Por un lado, estamos ante un tribunal que está inspeccionando en Venezuela las actas con unos niveles máximos de, máximo de, de, ¿cómo se dice?, de seguridad, hasta el punto de que no quieren contaminar el papel, con mascarilla, guantes, etc. Y por el otro tenemos la Guardia Civil, en España, tirando un cuchillo al suelo, supuestamente relacionado con un delito y poniendo un caniche al lamerlo. Pero entenderás que hay un elemento en común y un elemento que es totalmente contrario, ¿no? El elemento totalmente contrario, bueno, es evidente, ¿no? Es decir, ¿de verdad no estamos ni siquiera en los niveles de Venezuela en cientificidad? Si Venezuela utiliza tanta pulcritud para revisar papeles que no tienen nada que ver con algo biológico, ¿cómo puede ser que la Guardia Civil española no tenga unos niveles de cientificidad como para garantizar la pulcritud de una investigación tirando un cuchillo al suelo, dejando que lo contamine un perro lamiéndolo? Es tremendo, tremendo, ¿vale? Y estoy comentando los hechos. Ahora, si vamos a la hipótesis conspiradora, sí que encontramos el nexo en común. El nexo en común es que, evidentemente, este vídeo que acabamos de ver de Venezuela es un vídeo filtrado por el régimen, con el interés, el régimen de Maduro, con el interés de transmitir que se está haciendo una labor excelente, ¿no? Con extremo cuidado y extrema pulcritud, con el fin de garantizar la autoridad en lo que vaya a ser el, digamos, la sentencia final, ¿no? El, lo que delibere el tribunal, ¿no? Y me planteo, me planteo hasta qué punto el vídeo este del caniche, el vídeo este del caniche, aquí lo tenemos, no sea algo que haya querido filtrarse de manera rudimentaria para transmitir que la Guardia Civil está haciendo una labor, vamos, que ese tiene que ser el asesino. ¿Cuántos intereses hay a nivel policial o a nivel político incluso como para que se filtre algo que está bajo secreto de sumario con el fin de transmitir de que, bueno, ya tenemos las pruebas del asesino, este caso está resuelto, ¿no? Como con una prisa importante para resolver este caso. Te repito que estamos dentro de la hipótesis de la conspiración, pero dentro de la hipótesis de la conspiración hay un elemento importante y es la premura con la que también el presidente del gobierno actuó y se manifestó sobre este acontecimiento que básicamente demuestra que el presidente del gobierno estaba muy encima de esto. ¿Y por qué lo demuestra? Porque fíjate lo que dijo Pedro Sánchez el mismo día quiero trasladar mi reconocimiento a la extraordinaria labor labor de investigación desarrollada por la Guardia Civil para identificar y detener al presunto autor del terrible crimen del menor de Mocejón. Todo mi cariño y afecto para la familia y amigos del pequeño. Es imposible imaginar tanto dolor y sufrimiento. Pero fíjate, un reconocimiento a la extraordinaria labor de investigación desarrollada por la Guardia Civil. ¿Y esta es la extraordinaria labor? ¿De verdad? ¿A través de este vídeo? ¿Y a ti no te sorprende que el presidente del gobierno haya estado tan encima de esta noticia y haya reaccionado de una forma tan rápida? No sé, como para pensarlo, ¿no? Ve, lo dejo ahí. Y claro, entonces la hipótesis conspiradora es, imagina, ¿no? Presidente del gobierno, a Fernando Marlaska. Fernando, necesitamos que la situación se calme mucho en las redes sociales porque hay mucho odio esparciéndose. Necesitamos que la policía actúe rápido y encuentre a alguien que, en fin, pueda demostrar que la cosa no es como la gran mayoría cree. Podemos hacer algo. Mira, a ver. Presidente, presidente, no te preocupes que tenemos, hemos estado con una persona que, mira, es el loco del pueblo y entonces, mira, además como tiene una discapacidad mental le vamos, va a salir impune, ni siquiera va a ser culpado, pero así al menos podemos callar la cosa. Sería tremendo, ¿no? Sería tremendo. Pero bueno, explicaría por qué este chico ha declarado sin un abogado y explicaría por qué este chico, por qué la Guardia Civil no se dio cuenta y que es imposible que no se diera cuenta de que este chico con un 75% de discapacidad mental haya podido dar una, digamos, una declaración mínimamente coherente. Mínimamente coherente, ¿no? Bueno, esa es la primera hipótesis conspiradora y la verdad que, bueno, en fin, repito, es conspiradora, no estoy acusando a nadie, estamos trabajando en el plano de la fantasía, pero te estoy haciendo un relato y tenemos que formular hipótesis incluso fantasiosas para poder llegar a algún tipo de conclusión. Y esta es una, ¿vale? Y esta es una, es decir, que han encontrado una cabeza de turco para callar las voces en las redes sociales, sobre todo lo que estaba pasando con el tema del delito de odio, etcétera, etcétera. Han dado con una persona que es inimputable, pero que puede hacer pasar, hacerse pasar por el asesino, le han medio engañado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo yo dudo de que hayamos llegado en España a este grado de distopía más propia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. No excluyo que en algún momento se llegue, ¿no? Pero hay un elemento por el que al final creo que la policía está actuando en buena fe, lo único que está cometiendo muchos errores y no se está comunicando bien todo lo que se está haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque de haber querido buscar a una persona como cabeza de turco de manera intencionada viniendo alguna indicación desde arriba, desde la máxima estancia del Estado, creo que se hubiese hecho aún mejor. Se hubiesen o lo hubiesen cuidado todo un poquito más y no hubiesen dejado en el, digamos, a la merced de los acontecimientos un elemento importante que es el arma. Pues se hubiesen inventado mejor cuál era el arma y dónde encontrarla, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente tenemos unas declaraciones de unas vecinas que afirman que el arma es suya, lo cual a mí me hace descartar la hipótesis conspiradora y al final quedarme con que, bueno, simplemente la policía no está actuando, la policía guardia civil. barra fuerza de seguridad del Estado no están realizando una investigación con todos los, acorde a todos los máximos estándares de cientificidad que cabría esperarse. Porque fíjate lo que decían unas vecinas. Como han dicho que se ha encontrado algo sopechoso y yo le he visto que era un cuchillo. Digo, ese cuchillo es mío. Claro, para que no haya más jaleo con el cuchillo porque están mis huellas. Es que es mío. Hacía una buena tarde, aprovechemos y pintemos. Y me dice mi hermana Mari, traíte el cuchillo. Pues yo voy y lo traigo para quitar las hierbas. ¿Qué pasó? Que a la hora de recoger se olvidó el cuchillo. Pero nosotros no tenemos nada que ver, mire usted. Has visto, ¿no? Pero es más, esta hipótesis encajaría también con lo que dijo el padre del chico. Porque, ojo, ojo con lo que dijo el padre del presunto asesino. Fíjate. No sé nada, mi hijo sale a pasear y has paseado libremente. No sé nada. No sabe nada. No sé nada, mi hijo sale a pasear y has paseado libremente. Como las cabras, como las cebras. No hay, hay, todo neurotifado dentro de un calabozo. Muerto, niño inocente. Porque están los niños abandonados aquí. Sin derecho ni a la despensa de un pobre niño muerto porque ha sido el mío que supuestamente le ha matado. Que lo mismo naceo. Que lo mismo nacido. Que si hubierais sabido dar amor y no acosarle cuando lo veis y tratarle de tonto, loco, tonto, loco. Ahora seríais todos niños felices. El padre es desesperado. Y estas palabras del padre han sido tergiversadas como culpándole de haber dicho de que el niño mató al, su hijo mató al otro niño porque lo trataban del ojo, ¿no? En fin, hay que considerar también el estado en el que puede encontrarse el padre que además dijo esto. Fíjate. Él ha confesado tanto lo que es verdad como lo que es mentira como todo lo que le planteaban hasta que ya se ha agotado y ya no no dice, ya no se aclara. Habla de que de que ve máscaras y ya el calabofo pues está totalmente desquiciado. No es un buen sitio para una persona que está tan afectada y tan dolida también como como mi hijo y no sé en qué condiciones estará y dónde habrá que llevarle para que no sucedan estas biografías a nadie que no hay derecho. Y también esto encaja con el hecho de que el niño y el padre fueron a misa prácticamente la misma mañana inmediatamente después del asesinato, ¿no? Entonces, claro un niño con esas características no es fácil asearle, prepararle y que vaya a misa, ¿no? Entonces todo esto a mí no me encaja ni en los tiempos ni nada no hay ropa ¿qué se está diciendo de la ropa, no? ¿qué se está diciendo dónde está la cámara de seguridad del polideportivo que seguramente tendrá cámaras de seguridad? ¿por qué no se habla de eso, no? Hay toda una serie de elementos que no se están no tenemos ninguna información pero que la falta de esos datos nos lleva con la información que tenemos a disposición a considerar que, bueno es probable ¿por qué no? es posible más que probable es posible de que aquí estemos ante la construcción de un relato de una fabricación de una realidad paralela con el fin de evitar otro tipo de problemas a nivel social y político ¿no? Yo lo dejo ahí ¿vale? Y esa es el digamos la primera pista la segunda pista es una pista también conspiradora pero conspiradora por parte de los medios de comunicación que han iniciado a difundir la supuesta ¿no? la posibilidad la noticia de que posiblemente tendría que haber actuado con un cómplice ¿no? Es decir que ya no tendría que ser una sola persona la que ha perpetrado este crimen sino que tendría que haber alguien más ¿no? ¿Quién puede ser ese alguien más? Alguien más ¿no? Alguien más no entremos en la especulación de Maduro ¿no? Y aquí tenemos el relato de te lo voy a poner en audio porque solo tengo el audio el relato de una vecina que habla de lo que pasó esa misma mañana que se topó con el padre y con el niño Escucha Este audio me lo ha pasado Juancavblog que agradezco públicamente Juancavblog que le pongo pondré en la descripción no en el primer en el primer comentario pondré su enlace para que puedas ir al vídeo completo suyo Escucha La mañana del asesinato sobre la una y media o así que vendría de misa porque iban todos los domingos a misa me saludó que yo iba para adelante y me saludó desde lejos que nunca saludaba y eso me extrañó y me preguntó que qué pasaba que qué había pasado y le comenté lo que pues que estaban en el campo de fútbol los niños y que había llegado uno y le había dado unas cuantas puñalas al niño y le había matado y a mí el padre me dijo que a él le habían contado que es que le habían robado una consola al niño y por eso le había matado porque quería robarle una consola y a mí eso me extrañó yo le dije lo que había pasado y le dije es que es una locura esto que ha pasado y el padre me miró como así extraña y se metió dentro y el padre iba con el asesino en ese momento yo le vi ese día fíjate el relato ya es sesgado el padre iba con el asesino en este momento quien está haciendo quien está hablando de eso ya está dando por hecho de que su hijo es el asesino ojo por lo tanto ese testimonio no es un testimonio que podríamos considerar válido en ese sentido porque ya considera elimina la presunción de inocencia del niño ya le está dando por asesino y se comportaba como siempre es un niño que mira siempre con la cabeza hacia abajo y dando vueltas para un lado para otro al lado del padre no saluda no habla no KIA descubre lo que te inspira carga tu KIA eléctrico en lo que tardas en tomar entonces eso a mí sí que me extrañó en el momento pues no pensé porque como su comportamiento habitual suele ser ese pues no me extrañó pero claro ya al día siguiente cuando supimos la noticia pues ya vas cuadrando entonces que no sepa nada el padre me parece un poco extraño la verdad y luego un padre que siempre va con el hijo a todos sitios que el hijo prácticamente no sale solo nunca y que desaparezca un día o dos por la mañana y no te extraña sabiendo que tu hijo está mal porque ese niño no está bien entonces no sé que cosa más rara ¿no? ese testimonio porque ese testimonio ya está avanzando una hipótesis no es un testimonio es una hipótesis interesada lo que está diciendo esta vecina es oye además el padre desapareció ¿no? ¿qué significa que el padre desapareciera? se está intentando dar la idea de que el padre era cómplice del niño no sé es un poquito extraño todo esto yo no le daría tanta importancia a este testimonio porque se le ve interesado y sesgado ¿no? en querer culpar al a Juan ¿no? creo que se llama Juan y considerar que Fernando había desaparecido en todo caso los los tiempos de lo que habla esta vecina no me encajan porque la vecina habla de que a la una y media al salir de misa el padre le pregunta qué ha pasado ¿no? y a la una y media es decir a la doce y media a la una o a las doce y media habrá iniciado la misa esta persona habrá tenido que estar más o menos en la iglesia alrededor de las doce y media llegar ¿no? doce y media una entre las doce y media una ¿no? ahora una persona con esas características asearla prepararla para ir a misa pues requiere un tiempo ¿no? entonces no me encajan todos esos tiempos esto de la de que el asesinato creo que ocurrió a las nueve entre las nueve y las diez de la mañana puede ser es un pueblo pequeño los desplazamientos pero es extraño ¿dónde estaría la ropa? entonces ¿no? todo es muy turbio ¿no? y este 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 relato por parte de la vecina no me a mí no me encaja pero esa segunda pista podría ser que realmente estemos hablando de no un asesino sino unos asesinos uno que es material y otro que es cómplice ahora aún así yo veo difícil que alguien te lo digo te repito lo que te he dicho al principio que alguien utilice a una persona con esa minusvalía para que perpetre algún crimen ¿no? y es más nadie se fiaría yo no me fiaría si tuviera de tener un cómplice como cómplice a este niño y este niño este niño a este a este chico de 20 años con esta discapacidad y además tampoco la persona con discapacidad si es una persona que no habla con nadie no se ve con nadie siempre necesita la cercanía del padre o de una persona cercana que digamos la asistencia de una persona cercana dudó de que sea capaz de engatusar a alguien para que sea cúmplice de un crimen salvo que sea el mismo padre ¿no? pero no me encaja tampoco esto porque la vecina dice el padre me pregunta qué ha pasado y luego me dice que ha sido por una consola ¿no? entonces ¿por qué el padre hace esa pregunta si luego sabe que es por la consola? una cosa rarísima este el relato de esta vecina lo veo bastante incoherente ¿no? pero bueno estas son las dos pistas que tenemos y te repito las dos son conspiradoras una a nivel político y una a nivel de considerar que el asesino no haya actuado solo sino que se haya servido de alguien que luego haya hecho realmente desaparecer el arma la ropa etcétera 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 en fin pero ahora vamos a la conclusión final y digo ¿por qué estamos ante dos hipótesis y las dos son conspiradoras? ¿por qué conspiramos tanto? bueno básicamente conspiramos tanto porque tanto vacío de información nos faltan tantos datos que al final nuestra mente para comprender la cosa tiene que construir aportando algo en base a hipótesis y esas hipótesis se formulan en base a nuestras suposiciones experiencias previas que tenemos otros casos que recordamos fantasía ideas preconcebidas ideologías por ejemplo lo de los inmigrantes lo del terrorismo islámico ¿no? ahora que todo esto tenga que conducir al odio lo dudo yo creo que formular hipótesis es algo humano es algo normal que esas hipótesis puedan ser conspiradoras o no básicamente depende de la información de la que se dispone pero esto evidencia que las instituciones tienen un grave problema a la hora de comunicar a los ciudadanos puesto que no dan toda la información la dan contradictoria y al final lo que generan es precisamente esto ¿no? no veo nada malo en conspirar ¿por qué? porque conspirar básicamente es la forma de completar a través de la fantasía la información de la que carecemos ¿no? sobre una base de información de la que disponemos realmente ¿no? y en todo caso no olvidemos que conspirar es bueno porque permite formular hipótesis que por muy descabelladas que puedan resultar esas hipótesis tendrán que refutarse y eliminarse con el fin de llegar a una conclusión la más probable o la más certera que es la que más resiste a todas las refutaciones posibles de momento tenemos esas dos hipótesis ¿son conspiradoras? sí ¿cuáles de las dos resisten más a las posibles refutaciones? o mejor dicho ¿cuál de las dos puede ser refutable? porque tampoco sirve formular hipótesis que no se puedan refutar porque entonces entraríamos en la falacia del razonamiento por absurdo es decir dar por válida una hipótesis que no se puede refutar que no se puede tampoco si no se puede refutar tampoco se puede confirmar ¿no? ese es el procedimiento científico y así como deberíamos funcionar en lugar de lanzar un cuchillo al suelo a lo mejor y dejar que un perro lo olfatee y se ponga a lamerlo contaminando esa prueba en fin ¿cuál de las dos hipótesis crees que es más conspiradora? ¿cuál de las dos hipótesis crees que es más probable? y ¿hay una tercera hipótesis o una cuarta? ¿cuáles pueden ser? te espero en los comentarios escríbelo porque tengo muchísima curiosidad en conocer tu punto de vista si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo mua